No, es porque yo no me tenga fe, doña, lo que pasa es que me gusta lo que hago, también me gusta cantar y eso lo hago no para ganar dinero, sino para, para, yo siento que para mí es más agradable despertar un sentimiento, una emoción en las personas que a que me paguen, a que me den dinero, muchas veces visito lugares, visito gente, y lo único que me dan es una comida, un vas con agua y eso, es, tú lo que das es una canción, y pues muy reconfortante, muy bueno, eso nos anima más que el dinero, cuando te lo dan con el corazón, Con el corazón, porque así igual, verdad, pues sí, y aquí también la señora que da esta comida con todo el corazón, se ve que le pone mucho empeño en todo lo que prepara, no sé, Esta comida tan guerrerense, tan tixleca, tan mexicana, no hombre, la verdad, es una delicia, muy casero todo esto, muy, el ambiente familiar, no, pues que, esto no se consigue en un restaurante, ¿verdad doña? No, pues no, no, pues no, no, pues no, como cree, como cree, allá todo lo hacen a la, y se va, rapidito, ajá, como caiga, como caiga, Y aquí, pues sí, le echamos todos los tiros, todos comemos de lo que yo preparo, no estoy, que a ellos les preparé una cosa, y para mi familia otra, todos comemos de lo mismo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, ahí está más cortito, allá todo el lado, ¿y cómo se llama la señora, pues? Yo me llamo María Ascensión Marqueda Manzano, para servirle. No, gracias, y es originaria de aquí, de Tixla. No, en serio, pero bueno, ya, o sea... Ya tengo mi tiempo aquí, pero yo soy michoacana. Mira la michoacana. Usted cállese. Es Tixla. Ah, ya, 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 ya. Mira mi acta de nacimiento, ¿qué dices? Yo ya la había conocido, por ahí, en un restaurante que estaba ahí en la esquina, me había llevado precisamente Víctor. Víctor. Sí, ahí mismo, ya, sí, ya me acuerdo. Sí, ahí es. Oiga, pues, no, pero aquí que viene, aquí el ambiente de la casa, más familiar, más íntimo, más sentido. Sí, claro. Aquí es algo especial, realmente, hasta nos va a cantar una canción aquí, Balam, algo que nos inspire más todavía, para que así entre la comida. Ándale. Que canten los sabores también, dentro del espíritu que los saboreó, ¿no? Así es que, así es, vamos a seguir conviviendo aquí, en este lugar, en Tixla, Guerrero. Gracias. Gracias. ¡Gracias!